Las compras del serrín, pintas en el suelo, que el amanecer brilla y bañan todo su vuelo. El Che de la Sierra, trabajan sin parar, manos maravillosas, el arte a celebrar. El pueblo se une, el día más grande, el arte en las calles, manos que no se cansen. Meses de trabajo, obras de arte a flor, son alfondistas de corazón y amor. Grandes artistas, crean compasión, el pueblo va brillando con cada creación. El sol en el cielo, la fiesta va a empezar, la gente se reúne para poder admirar. El Che de la Sierra, trabajan sin parar, manos maravillosas, el arte a celebrar. El pueblo se une, el día más grande, el arte en las calles, manos que no se cansen. Meses de trabajo, obras de arte a flor, son alfondistas de corazón y amor. Meses de trabajo, obras de arte a flor, son alfondistas de corazón y amor. Meses de trabajo, obras de arte a flor, son alfondistas de corazón y amor. Grandes artistas, crean compasión, el pueblo va brillando con cada creación. El sol en el cielo, la fiesta va a empezar La gente se reúne para poder admirar Dández artistas, crean compasión El pueblo va brillando con cada creación El sol en el cielo, la fiesta va a empezar La gente se reúne para poder admirar Va a ser serrín, pintas en el suelo Que el amanecer brilla, el aire en todo su vuelo El Che de la Sierra, trabajan sin parar Manos maravillosas, el arte a celebrar El pueblo se une, el día más grande El arte en las calles, manos que no se cansen Meses de trabajo, obras de arte a flor Son alfondistas, de corazón y amor Grandes artistas, crean compasión El pueblo va brillando con cada creación El sol en el cielo, la fiesta va a empezar La gente se reúne para poder admirar